Junto a funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, representantes del Gremio de Taxistas de la Ciudad, se reunieron por segunda vez para tocar temas que tienen que ver con su forma de empleo y la protección para ejercerlo. Esta reunión fue muy importante ya que básicamente se tocó muchos temas sobre la problemática del transporte público legal en Barrancarmeja, necesidades que hay pendientes y cosas que esperamos de nuestra Alcaldía Distrital y su equipo de gobierno nos puedan ayudar en estos momentos de crisis, momentos de pandemia y que pueda ser una solución a las necesidades tanto físicas, de salud y psicológicamente. La articulación del gremio con los funcionarios es importante para tratar temas de seguridad de la mano que los beneficie, por eso se busca generar herramientas que permitan avisar a tiempo situaciones delictivas que se registren en sus jornadas de trabajo. Vamos a hacer una articulación de trabajo para el tema de seguridad, trabajarlo de la mano junto con ellos y también tratando de brindarles un tipo de ayuda que ellos están necesitando y nos están pidiendo desde las diferentes sectoriales. Vamos a buscar la manera de poder brindarles a ellos una herramienta en donde nos ayuden, nos apoyen a hacer reportes, los diferentes reportes que se presenten en las jornadas de trabajo referente a las acciones delictivas que se den en Barrancarmeja. Con estas reuniones y actividades se busca minimizar el impacto de la delincuencia al gremio de los taxistas en la ciudad. Con estas reuniones y actividades se llenar en la calidad de trabajo. Gracias.